... Decidimos formar una asociación para así promover a los alumnos... ...y a gente de la UPO en general también si se interesaban por el tema... ...a trabajar con el libro de artista, la obra gráfica... ...e incluso hacer performance. ...de la inquietud de decir, vale, toda la gente que estamos interesados... ...en el ámbito de la gráfica y del libro de artista... ...pues qué posibilidad hay más allá de hacer una obra gráfica o hacer un libro... ...y que no se quede ahí en la estantería de tu casa. Solo se centra en alumnos de últimos cursos... ...hay alumnos de primero y segundo que ya están apuntados como socios... ...y están ya aportando sus obras para que las movamos por toda España. Claro, cosa que también me parece interesante porque hasta que no llegas a tercero... ...y no tienes esa amplitud de optativas... ...pues oye, se genera esto y la gente ya nos llega a tercero... ...y descubre de repente el libro o la gráfica... ...sino que es como, bueno, pues ya tenemos a socios apuntados... ...que oye, que ya pues llevan una trayectoria y pienso que pues oye... ...favorece mucho al desarrollo luego de cuando llegas a los últimos cursos. Descubrimos lo que era generación espontánea, por ejemplo... ...y gracias a ellos hemos podido ir a Burgos, a Málaga... ...vamos a ir este fin de semana que viene. A Barcelona, a Donostia también fui a, bueno, yo por lo menos participé en una feria... ...y creo que alguna más que se me escapa. En Madrid también estuvimos. En un año y medio hemos ido a unas... ...cinco ferias. Cinco ferias. Que para llevar un año de trayectoria, año y medio, pues oye... ...tenemos ahí buena... ...buen recorrido. Más que libros en Madrid, gracias a... ...a una chica que se pasó por el stand, le gustó nuestro trabajo... ...al igual que el de otros compañeros de Madrid y creo que de Donostia... ...y de ahí surgen lazos para... ...para ir a Málaga, por ejemplo, Málaga fue gracias a que una chica... ...una chica que estaba formando, quería hacer una feria de artista en Málaga... ...pasó, le encantó nuestro stand y nos invitó a participar en Málaga. Sí. Fue mirarlo, enamorarse de los libros, de cómo... ...de decir, me gusta vuestro trabajo, sí, vuestra obra. Y eso da, pues paso a todas las siguientes ferias y proyectos. Hemos empezado ahora, por ejemplo, un libro intervenido entre un montón de alumnos. XXL. XXL, luego también un libro de física y química que compramos en el rastro... ...lo hemos intervenido también y puede participar el que quiera de la asociación. Claro, entonces eso también te crea en una línea, ¿no?, en una dirección. Una persona hace una cosa y tú haces otra, es como... Y vas viendo también el trabajo de... te vas nutriendo, sí. Tienen bastante aceptación porque no es un libro de artista, el típico libro de artista... ...encuadernado a la perfección, con todo bien hecho, no sé, hay compañeros que sí que lo hacen así. Tú, por ejemplo, eres muy minuciosa, pero hay otros compañeros que al final... ...lo llevan más allá, no hace falta que sea un libro encuadernado. Con contenedores, con cajas, pueden ser botellitas, que sea eso el contenedor... ...buelsitas de té, como tú trabajas. Claro, yo por lo menos me hace quitarme también las vergüenzas. Yo soy una persona muy vergonzosa, aunque no lo parezca. Y gracias a empezar desde hace un año y medio a hablar en público, a hablar con... ...tener que dar la cara en muchos aspectos al final te hace quitarte la vergüenza, sí. Y aprendes también en cuanto a técnicas de los compañeros, de que igual tú tienes una idea... ...tu otro compañero tiene otra idea, pero ves que puede haber ahí una conexión, una mezcla... ...de decir, guau, pues va por ahí, entonces nos nutrimos mucho de nosotros. Gracias a asociaciones como la nuestra o como también creo que en otras universidades de España... ...a partir de la formación de la nuestra han empezado a moverse un poco más... ...e incluso a fundar algunas asociaciones en ánimo de lucro de alumnos y exalumnos... ...de lo mismo, más o menos. Y es eso, yo creo que es un punto de partida para la gente del primer curso... ...y que deberían probar la experiencia si luego no les gusta, pero yo por lo menos lo... ...lo promoción. Gracias por ver el video.